El rumbo al comienzo del año escolar pautado para el próximo lunes, escuelas de barrios populares de Pedro Brand y los Alcarrisos en la provincia de Santo Domingo no solo carecen de butacas suficientes, sino de aulas en condiciones para recibir a los estudiantes. Nuestro compañero Sandy Cuevas está en directo justamente desde la escuela básica Eduardo Brito de Pedro Brand con más detalles. Buenas tardes, Sandy. Gracias efectivamente pese a la falta de butacas y libros de textos que aún no llegan a los planteles educativos, así como las filtraciones de agua en varias de sus aulas, los directivos y profesores de la escuela básica Francisco de Rosario Sánchez del kilómetro 22 de la autopista Duarte garantizan que recibirán sus 1.300 alumnos sin demora el próximo lunes. Tenemos mucho más de un año solicitando ese arreglo de las aulas, dígase cuando llueve, llueve adentro. Cae agua dentro de esas cuatro aulas del segundo nivel y está afectando a 345 estudiantes directamente. Quejas similares ocurren entre los conserjes de la escuela Mi Bandera del sector La Fé, Los Alcarrisos, quienes aseguran que desde hace tres años han reportado filtraciones en varias de sus aulas sin que las autoridades la reparen. Mientras que las calles aledañas requieren una intervención urgente. Mire, a mí me duelen los brazos aquí, de estar sacando agua. Cada vez que llueve aquí, filtra muchísima agua, llueve adentro y campa afuera. Que eso es chorro, chorro que cae ahí, mire. Los niños, los adultos, los ancianos, que hay bastante en silla de ruedas, no encuentran cómo transitarse de un lado a otro. El Centro Educativo Eduardo Brito, en el kilómetro 28 de la Duarte, ya fue pintado, pero sus autoridades lamentan que las canchas deportivas necesitan reparaciones, además de que los libros de textos no han llegado. Ya como ustedes ven, está pintada, ya está limpia todas las aulas, los maestros estamos en capacitaciones y todo está listo para el próximo año escolar, con la ayuda de Dios. Como dijimos, ya nos hacen falta butacas porque aquí hay una matrícula bastante amplia y se ha extendido más porque este año hay nuevos alumnos. Ante las quejas de los directivos por la falta de mobiliario, el Ministerio de Educación presentó una convocatoria de urgencia para la adquisición de unas 187 mil butacas para estudiantes del nivel primario y secundario. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. El Partido Fuerza del Pueblo responsabilizó este lunes al gobierno por la fuga de varias adolescentes de una casa de acogida del Conani, del accidente en el que cayó una niña del cuarto piso de esas mismas instalaciones, así como de la muerte de un niño en una estancia infantil del CAIFI en San Francisco de Macorís. Carolina Oliaga nos tiene los detalles desde la calle Benito Monción. Buenas tardes, Carolina. Así es, para la organización política en las autoridades, recae la culpa de los recientes incidentes registrados en estas instituciones debido a que aseguran que tras su llegada al poder, la presente gestión sustituyó a profesionales calificados por un personal con poca experiencia y sin entrenamiento. Al calificar como insuficiente el cierre de una de las unidades de servicio de Conani, el Partido Fuerza del Pueblo, a través de su Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, exigió al gobierno la contratación inmediata tanto para Conani como para el INAI, pide personas calificadas. Una persona que trate esas problemáticas específicas y que sean capaces de conocer, estudiar la situación para que el niño pueda tener la atención perdida. Mientras que especialistas de la conducta consideraron que lo ocurrido en ambas instituciones extracciende de la buena voluntad que puedan tener quienes dirigen esas entidades, al tiempo que abogaron por el fortalecimiento de la familia e instituciones. Todo el mundo aportando al fortalecimiento de todas las instituciones que tenemos. El que pueda aportar en Conani, el psicólogo que esté sin empleo, si faltan psicólogos en Conani, entonces la Dirección Nacional de Salud Mental y el Estado debe nombrar más psicólogos y más personal calificado para que esté en Conani. No simplemente llevarlo al lugar, es dar un acompañamiento psicológico que tenga que ver con educación, alimentación, o sea, son muchas las cosas que hay que agotar con esos niños ahí dentro. Las investigaciones las tiene Procuraduría, no puedo darlas. En menos de un mes, un niño de un año y diez meses murió ahogado a una de las instalaciones del INAI, Pinsa Francisco de Macorís. Una niña de 12 años cayó desde el cuarto piso de una de las instalaciones de Conani y otras ocho niñas escaparon de un hogar de paso de esa institución. Además de la contratación de un personal calificado, la fuerza del pueblo demandó que se haga una evaluación sobre las condiciones en las que trabajan los empleados de estas instituciones. Es todo de mi parte, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias. Una ciudadana islandesa denunció que su expareja y padre de sus hijos los tiene supuestamente secuestrados luego de que el ciudadano holandés le propuso venir a vivir a la República Dominicana en busca de una mejor calidad de vida. Nadaljo François explicó que luego de que ella viajó a Bélgica a comprar útiles escolares para sus hijos, Roy Antón Uleinus le comunicó que se iba a quedar con los niños y se los llevaría fuera de República Dominicana. Este hombre secuestró a mis niños. Si alguien lo ve, ayúdenme, quien sea que lo vea. Él es muy peligroso para mí. Me voy desde Santo Domingo para Haití y de Haití para Dubái. Se llevó mi dinero y la caja fuerte, las llaves de mi casa. François aseguró haber ido a la fiscalía en donde emitieron una orden de arresto en contra de su expareja, quien de forma presunta no ha salido del país y cambia constantemente de domicilio para evitar ser capturado. La mujer indicó que supuestamente fue amenazada de muerte por parte de su expareja y que hace ya días que no ve a sus hijos, por lo que se siente desesperada. Los residentes de la comunidad santiaguera de Gurabo califican como un desastre el estado de sus calles, algunas de las cuales se encuentran intransitables. Nuestro compañero Luis Onel Baez realizó un recorrido por la referida barriada y tiene el reporte en directo. Adelante, Luis. Gracias, muy buenas tardes. Aquí los residentes de todos estos sectores pertenecientes a Gurabo están pidiendo la urgente intervención del Ministerio de Obras Públicas para que se proceda a la reconstrucción de sus calles. Señalan que desde hace tiempo ellos vienen reclamando la solución a este problema sin que el mismo haya sido resuelto por las autoridades. Aquí estamos huérfanos de gobierno, aquí tengamos la iglesia en mitad de talla, tengamos la calle, vea la condición, aquí a veces dura 10, 12 días sin agua, sin agua y ya estamos altos de esto. Esos ahí vienen unos tigres a veces a tapar el hoyito, pero esos camiones, esos camiones están desbaratando toda la carretera por aquí, no hay un pedacito de carretera que esté bueno, entonces está desbaratado todo. Los CJ no quieren entrar casi para acá tampoco, se devuelven, dan la vuelta y se devuelven, no quieren entrar. Los pasajeros los esperan allá y no quieren entrar, hay pasajeros que caminan a pie y no quieren, ya ustedes saben, no quieren entrar. Los conductores que pasan por la zona, tanto público como privado, dicen que vienen atravesando por muchas dificultades por el mal estado de sus calles. Esto no sirve, estoy dañando piezas lo que uno está, cada vez que usted da una vuelta por estos pedazos aquí que están así que no sirven, saben que tienen que irse a meter a un taller. Esto está insoportable esto aquí, son esos camiones que están trabajando aquí, que han destruido esta calle. Esta calle estaba bien bonita, estaba bien buena, uno trabajaba tranquilo y cosas. Estamos mal porque queremos que ayuden en esta calle, para uno poder darle buen servicio a los pasajeros. Debido al mal estado de las calles, son muchos los conductores que no completan su ruta aquí en Gurabo y donde sus residentes tienen que caminar largo trecho. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Las recientes declaraciones del senador Antonio Marte sobre supuestos atracos en la carretera Casavito generaron el rechazo en la sala capitular del municipio de Constanza. Carmen García nos amplía desde esa comunidad vegana. Sí, gracias, muy buenas tardes. Sectores representativos del municipio Constanza desmintieron de manera colectiva la denuncia realizada por el senador de la provincia Santiago Rodríguez Antonio Marte, quien indicó que en la carretera Casavito-Constanza operan bandas de atracadores. Señalaron que se suscitan hechos aislados, pero no como refirió el legislador. De parte de nuestra institución no hemos recibido ninguna queja ni situación que se haya originado en la carretera Casavito-Constanza. Dentro de la unión de camioneros de Constanza no tenemos ningún reporte de ningún camión que no hayan atracado, de ningún camión que se le haya quitado la carga. No tenemos información de nada de eso. Tenían que ver específicamente con unos haitianos, con alguien que venía como de Santiago dándole seguimiento. Es decir, que no han sido hechos, escenificados en Constanza como tal. Aseguraron que para garantizar mayor tranquilidad la ciudadanía y visitantes reforzarían el patrullaje en dicha vía. Contamos con violencia, un puesto de guardia que nos da asistencia a cada momento que transitamos y tenemos situaciones con camiones que tienen avería. Y como en todos los municipios se presentan hechos aislados que pueden tildarse de delincuenciales. Solicitamos a Obras Públicas insertar un vehículo de asistencia y seguridad vial en esta carretera y solicitamos al Ejército reforzar la seguridad. Tras ser contactado vía telefónica, el senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, dijo que agotaría un turno en el Senado para apoyar las declaraciones de las instituciones de este municipio. Es todo por el momento. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Tiempo de ver aquellas denuncias que nos envían ustedes a nuestro número de WhatsApp. En la comunidad de Rincón Alto de Quitasueño, en Jaina, los residentes se quejan por el estado de sus calles, que como se aprecia en el video, están llenas de hoyos. Además, una ciudadana reporta que su vehículo fue agredido por una mujer con aparentes problemas mentales. Estaba por la intersección de la avenida 27 de febrero con Dr. de Filló, quien envía las imágenes, asegura que al no darle dinero mientras pedía limosna, la mujer decidió romper su retrovisor. Recuerden que pueden enviarnos sus denuncias al número que ven en pantalla, 809-535-8383. Ese es nuestro número de WhatsApp. Los precios de los materiales de construcción comenzaron a ceder. Ya algunos registran bajas significativas, de acuerdo con el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. Estamos viendo que el sector de construcción está presentando una baja en algunos materiales, entre un 8 y un 15% en algunos materiales, de manera significativa en el acero. Bajaron las tuberías de PVC, materiales eléctricos, entre otros productos. Pero nosotros esperamos que esto sea una tendencia a la baja que se esté dando de manera ya puntual. El Liceo Christopher expresó que espera que el cemento vaya disminuyendo sus precios, ya que esto favorecerá a la población. Bueno, y les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, que la ven en pantalla, SIN 24 horas. Por supuesto, ahí colocamos de forma periódica todo el contenido informativo de Noticias SIN. A propósito de Twitter, la pregunta del día de hoy. ¿Qué temas cree usted que el presidente Abinader abordará con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su reunión en Washington esta semana? No olvide responder con la etiqueta OPINA SIN. Y por supuesto, más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. En breve en San José de Ocura.